Salo, aquí está. El viernes cumple un añito y disfruta mientras tanto de sus vacaciones en Bariloche, en el sur argentino. Qué lindo estar ahí. Un saludo a Salo y a toda su familia. Vamos a la foto número 2. Somos Mateo, Leo y Lili disfrutando de las vacaciones en Las Toninas. Mirá vos, eh. Al costado, allí en la orilla, disfrutando de un día de sol. A ver acá. ¿Quiénes están? Macarena y Martín en Florianópolis, en la playa de los ingleses, en el parque Agua Show. Se nos fueron para Brasil. Perfecto. Un saludo a Macarena y Martín. Salieron divinos en la foto. Vamos ahora con Meli Díaz de Rojas y las vacaciones que las pasó en su casa. No está mal a veces pasar en casa, eh. No se puede ir a la costa. Tranquilo. Pasás en casa, descansás. Mirás baile directo. Lo interesante es estar en familia y, claro, mirar baile directo. Así es. Hay más fotos para compartir, eh. Somos de Lomas de Zamora, nos dicen. Y este es nuestro bebé de vacaciones. Qué lindo. Un saludo a Sebastián que nos envió la foto de su hijo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!